Les quiero contar que se me acabó la tierra, ya no tengo que seguir sembrando más nada pero igual no puedo salir a buscar más nada a ningún lado porque no podemos salir por el tema de la pandemia y no solo eso sino que también la gran mayoría de los establecimientos que venden la tierra pues deben estar cerrados así que por el momento creo que voy a tener que suspender un poco el tema de la siembra pero sí quiero contarles un poco de cómo podríamos hacer tierra, de hecho una tierra bastante orgánica con hojas secas así que les voy a contar un poco cómo podemos hacer tierra con hojas secas ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, con unos retazos de panalit que tenía guardados por ahí de cuando se remodeló la casa hice este cajón improvisado y en él pues coloqué todas las hojas que he recolectado Realmente no es indispensable que hagan un cajón para colocar las hojas con que las acumulen en un rincón donde no les estorbe pues es más que suficiente en realidad la ventaja del cajón más que nada es para evitar que las hojas se estén dispersando por todas partes pero bien les puede funcionar pues acumularlas en un rincón y hacer el mismo proceso ahí lo que hice pues fue triturar las hojas para facilitar un poco su descomposición y para que ellas allí al humedecerlas pues se vayan volviendo tierra pues explicándoles un poco las hojas al ir acumulándolas y apilándolas y humedeciéndolas ellas con el tiempo pues se van a ir descomponiendo y al ir descomponiéndose pues se van volviendo tierra es una manera de hacer cierto compostaje con este material orgánico que sería pues ya una vez vuelta a tierra pues puede ser es realmente muy nutritivo para las plantas actualmente no les puedo mostrar cómo queda porque tiene que pasar un tiempo para que esa descomposición suceda así que lo único que hay que hacer pues yo lo que hice fue triturarla para facilitar un poco la descomposición y humedecerla un poco cada cierto tiempo pues ir humedeciéndola y tapándola con una lona yo lo estoy tapando con esta lona lo mantengo tapado y así pues ya ella se va a ir descomponiendo poco a poco ahora no es un proceso muy rápido esto va a suceder puede ser unos tres meses o más todo depende del apoyo que tenga con los insectos y todo que me ayuden a descomponer todo esto y del grado de humedad que siempre se mantenga en las hojas la lluvia pues va a contribuir mucho a eso así que cada vez que llueva pues tal vez lo voy a destapar para que se mantenga húmedo y una vez que esté listo verificamos en la parte de abajo verificamos acá en la parte más abajo cómo se va a ir formando la tierra con las hojas y bueno ya más adelante en otro video pues les voy a mostrar pues cómo queda otra cosa que pueden hacer con el exceso de hojas es acumularlo en la base de sus árboles y sus plantas y también en la superficie de las macetas eso ayudará un poco a que las hojas van a ayudar un poco a que retengan la humedad por más tiempo principalmente en verano cuando hace mucha calor y así pues el riego no sería tan constante también lo pueden utilizar como acolchado en sus camas de cultivo y tal vez se preguntarán cómo hago para recoger todas las hojas pues con un rastrillo y bueno otra herramienta muy útil que pueden utilizar pues es un soplador no es indispensable pero ayuda bastante principalmente para sacar las hojas de los rincones bueno tal vez se pregunten también cómo trituré las hojas pues con esta misma herramienta trituré las hojas y es muy fácil de utilizar pues simplemente le quitan el cañón de soplar y le quitan el protector que tiene en la parte de abajo y le colocan esta otra pieza que es para aspirar es un cañón para aspirar si ven es un más grande y más ancho lo embonan y por la parte donde soplaba pues le colocan esta otra pieza que es una bolsa donde se van a recolectar las hojas trituradas así que simplemente nos los ponemos en el hombro y procedemos a aspirar realmente no les muestro marca de la marca de esto porque la idea hay muchas marcas que les pueden servir yo utilizo esta que no voy a mencionar su nombre porque no le estoy haciendo publicidad pero creo que es bueno que sepan que existen estas herramientas y que les pueden dar uso y tampoco son tan costosas entonces y les van a facilitar muchísimo el trabajo en su patio bueno vean quiero mostrarles ahí como ven ese es el vivero que estoy trabajando y justo acá arriba en la orilla de la carretera encontré una mina de tierra tierra negrita y está bastante suave y suelta es una tierra que se ha estado acumulando todos estos años traída por la lluvia y cubierta por las hojas de los árboles o sea que una muy buena tierra para aprovecharla así que voy a recoger un poco para para hacer la siembra yo pensé que no iba a poder conseguir tierra ya que no podíamos salir a buscar nada y todos los almacenes están cerrados pero ya aquí encontré tierra para siembra así que puedo continuar bien con toda la siembra bueno algo de trabajo comunitario win-win bueno hasta ahora esta es toda la tierra que recolecté son creo que son siete tanques de cinco galones que logré sacar hasta el momento pero hay mucho más así que cuando se me agote esta ya sé dónde buscar más bueno eso es todo espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.